Estados Unidos, Canadá y México esperan un camino sin obstáculos para tener los derechos de compartir la sede del Mundial 2026, si los requisitos técnicos de la FIFA se cumplen para el próximo año. Se especula que esta semana el organismo rector del fútbol autorizará el proceso. Al compartir la sede, se evita el conflicto entre países y se combaten las denuncias de actos de corrupción que han manchado las votaciones para sedes mundialistas en las últimas décadas. La propuesta contempla un torneo en el que 60 partidos serán disputados en territorio norteamericano, incluyendo todos los choques a partir de los cuartos de final. Canadá y México albergarían solo 10 partidos cada uno. Stephen Curry fue fundamental para que los Warriors derrotaran 121 a 95 al Jazz de Utah para meterse a la final de la Conferencia Oeste. Golden State tuvo un amplio dominio desde el inicio y llegaron a poner el score 39-17 para posteriormente liquidar la serie. Ahora solo esperarán al triunfador de la serie entre los Rockets de Houston y los Spurs de San Antonio, la cual se encuentra empatada a dos. El Jazz terminó una racha de 25 años sin disputar playoff, sin embargo no lograron su objetivo de levantar por primera vez un título de NBA. Los cronistas deportivos celebraron el Día de la Libertad de Expresión con un torneo de fútbol 7 en la cancha del Estadio Cabrera Carrasquedo. Los rojos de la información policíaca se midieron a los naranjas de la televisión. Por su parte, los verdes cronistas deportivos de la UPI enfrentaron a los blancos de la información general. Las chicas de los medios también jugaron. Las verdes de la UPI contra las blancas de información general. Uno de los empresarios del medio periodístico, David Carreño, dijo que el torneo tradicional es una saludable convivencia. No nos cansaremos de decirlo quienes estamos en este ámbito de la información de los deportes, del alto beneficio que representa hacer un deporte, la convivencia social, la convivencia familiar y de compañeros. Entonces me sumo a esa gran idea de dar continuidad al torneo de la libertad de expresión o libertad de prensa. El Jardín de Niños Josefina Ramos fue escenario del inicio del proyecto de enseñanza de la pelota mixteca en dichos espacios. La inauguración y corte de listón simbólico estuvieron a cargo del supervisor de Educación Física de la Zona 34, Felipe Miguel Concha Hernández, quien dio el pase inicial y jugó un encuentro de exhibición junto con supervisores, directores y docentes de otras escuelas. El funcionario destacó la importancia del rescate de la identidad cultural desde temprana edad gracias al deporte prehispánico. A través del movimiento corporal el niño aprende reglas, se solidariza, empieza a compartir y a colaborar y eso nos ayuda en el rescate de valores, pero el fin es el rescate y el fortalecimiento de la identidad cultural.